Y tenemos la alegría de estar con Ernesto Faxas, con Bonkó, con Jorge de Five Star, con toda la banda de la joyería Five Star, entregando los pavos, el clásico de América TV, ¿verdad Ernesto? Claro que sí, mi primera experiencia, así que Nadia, voy a pasarla bien aquí. Te voy a dirigir, y a ti también Jorge, pero Bonkó, que ese sí sabe entregar pavos de América TV. Sí, sí, yo soy vivo en esto, pero este año vengo distinto, porque este año vengo, mira, emprendado. Y con Blin Blin. He emprendado con la gente de la joyería Five Star, porque tienen un servicio y un financiamiento cinco estrellas, tengo que decirlo. Y a la gente que esté llamando ahora mismo, que llame mañana, mañana que llame al número que está en pantalla, se le va a regalar un gift card. Eso. Además, acuérdense, tienen que recordar que aquí tenemos, gracias a Jorge y al servicio que tienen cinco estrellas, que tú te puedes llevar la plenda hoy, como dice yo, que me la llevé hoy, y después la puedo ir pagando. ¡Qué peligro, Bonkó! No, no, pero me la llevé legalmente. Porque tú estás seguro. La vas pagando mientras la vas usando, porque tiene un financiamiento cinco estrellas. También te hacen empeño, también te arreglan relojes, te arreglan cadenas, y también hacen el servicio de lay-away. Y todo eso nos da con un financiamiento cinco estrellas. Esa es la banda de Five Star, Bonkó. Ahí está con su Blin Blin, todo el mundo con su cadenita. Emprendado, se dice emprendado. Perdón, emprendado, Jorge. Acá hay alguien que está esperando un pavo, y que dice, y estos que hablan, ya hablan Five Star, le va a regalar el pavo de Five Star. Jodería, Jorge, gracias por apostar a América TV, gracias por estos pavos. Un placer, un placer. Hay que empeñar, sí. También podemos asistirlo. Pero bueno, dándole las gracias a la comunidad por apoyarnos a nosotros y permitirnos a nosotros estar aquí hoy para compartir y dar para atrás. Y un buen aplauso a mi equipo, que son cinco estrellas. Eso, cinco estrellas. Nos vamos bailando. Yo creo que tenemos un tiempito. Después, Ernesto, volvemos con más información. Me parece bárbaro. Seguimos. El pavo ya lo entregaron, no se lo coman, es que está crudo, porque Goncó engaña aquí. Hay más gente, hay más gente. Emprendado, Five Star, a ver, ¿tú qué me recomiendas para el noticiero? ¿Qué tipo de joyos? Unas prendas lindas las que estén allí. Yo no soy especialista, yo nada más que soy uno que se está emprendando. Pero eres el modelo. A ver, quiero un pavo por ahí, Goncó. Goncó, para que nos ayuden. Ustedes quédense ahí porque ya regresamos con más pavos. Esto es América TV. Este es el clásico de todos los años. Los queremos mucho y por eso les estamos haciendo este regalo. Ahí está. Vámonos.